¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? La temporada 4 está a punto de terminar, quedan unas cuantas escasas semanas y la semana 8 está corriendo cuando yo estoy subiendo este video entonces todas las estrellas del Blockbuster o todas las estrellas del taquillazo ya fueron reveladas son 7 en total y quería traerles un video enseñándoles donde están una por una donde están todas, un tutorial muy 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 completo y muy sencillo para que puedan obtener a Omega antes de que se acabe esta temporada, quiero hacerlo bastante rápido esta es la semana 1, como pista nos dan esta imagen que está la cárcel entonces tenemos que ir corriendo de volada a la cárcel y en este punto que está hasta acá al fondo tenemos que ir a la torre de vigilancia y en la torre de vigilancia vamos a encontrar la primera estrella en la semana 2 después de hacer los desafíos nos dan esta pista aquí hay unas coordenadas y tenemos que seguirlo rápido A4, B4, B3, A3 muy sencillo, es en esta parte del mapa, lo pueden ver en cámara lenta o seguir es aquí arriba de Riviera Repipi hay unas, está la zona que se marcó A3, A4, B3, B4 llegamos a esas coordenadas y aquí donde hay un montoncito sin tierra digo con tierra sin pasto, lo encontramos bastante fácil la semana 3 nos dan este wallpaper y aquí en arriba donde está esa montaña tenemos que ir te lo voy a marcar para que lo puedan ver y en la pantalla van a ver exactamente en qué montaña es es atrás del señorío de la sal y adelante de la tefundio letal entonces tenemos que ir a esa montaña y justo arriba de la montaña vamos a poder encontrar esa estrella de la semana 3 bastante fácil, nada más hay que seguir este tutorial al pie de la letra y lo vamos a poder encontrar semana 4 nos dan este wallpaper este wallpaper nos dice que está en la base de los villanos tenemos que ir a la base de los villanos y en la parte donde está el cohete vamos a poder encontrar la estrella de esta semana ojo, quiero aclarar que para que les puedan salir estas estrellas tienen que hacer todos los retos de la semana correspondiente ¿a qué voy con eso? para que salga la estrella de la semana 1 tienen que hacer todos los retos de la semana 1 quieren que salga la estrella de la semana 2 tienen que hacer todos los retos de la semana 2 y así sucesivamente tienen que hacer todos los retos de las primeras 7 semanas para que les salgan estas 7 estrellas si no hacen los retos o no los han terminado no les van a aparecer la siguiente semana que es la semana 5 lo podemos encontrar aquí nos dan de pista el cangrejo el cangrejo está hasta acá abajo tenemos que ir hasta acá abajo que es donde está el cangrejo que es una construcción gigante y vamos a ver que hasta arriba de él va a aparecer la estrella bastante fácil, nada más yo les recomiendo que cada vez que quieran agarrar una estrella lo hagan al principio de la partida para que sea más rápido, bastante sencillo y no se encuentren tantos enemigos porque después de agarrarlas a la mitad de otra puede que te agarran desprevenido y te maten aquí está la estrella, la tomamos ahora vamos con la estrella de la semana 6 una vez que terminamos todos los retos de la semana 6 nos dan este wallpaper bueno, esa pantalla de carga y vemos que arriba del camión de comida hay uno el camión de comida está muy fácil está aquí arriba en el estadio nuevo al lado de Chinguito Chatarra ahí pueden ver el estadio muy sencillo y en el estacionamiento nos encontramos este camión rojo arriba de ese camión rojo está la estrella de la semana 6 llegamos, nos subimos y agarramos la estrella de la semana 6 bastante fácil, ya recuerden, al estadio ahora, semana 7, la última estrella nos dan esta imagen y aquí arriba está muy fácil, donde está esa estrella tenemos que ir al socavón soterrado justo aquí en el mero centro no sé si han visto que en las semanas ha existido una progresión en cómo se ven los mapas cómo se están editando, cómo van cambiando y así entonces, aquí en el socavón nos damos cuenta que el meteorito poco a poco se está desintegrando o poco a poco se está haciendo más chiquito entonces, se dan cuenta que hasta la semana 7 había nada más una cápsula arriba de esta cápsula encontramos la estrella ahorita no se puede ver aparte, una vez que tenemos los 7 retos de las primeras 7 semanas nos dan este skin que es la del visitante aquí está, ya salió la estrella entonces amigos, espero que les haya gustado este tutorial rápido, las 7 estrellas consigan su omega son 7 niveles completos eso les va a ser un mega parote no se olviden compartirlo con su team con sus amigos con todos los que quieran sacar omega y yo los veo hasta la próxima chao, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!